Hola amigos, bienvenidos a Un Show Más, el podcast grabado es de Colombia, desde Bogotá. Soy Wilson Arguello, grabando hoy para un episodio especial del Día Sin Carro. Hoy estoy en un parquecito a los alrededores de donde trabajo, grabando cómo se vive en Bogotá el Día Sin Carro, ya un día muy popular que conocen en muchos países, que es donde se restringe el tránsito de algunos tipos de vehículos, sobre todo vehículos particulares y se deja únicamente que transiten por la ciudad los vehículos de transporte masivo, vehículos que se dedican también a ambulancias, carros de policía o incluso vehículos que llevan carga y mercancías, digámoslo así en general, pero se restringe más que todo el uso de los vehículos y motocicletas particulares. En Bogotá, pues, a ver, voy a hacer como una especie de recuento, fue difícil encontrar información, estuve consultando en los dos principales periódicos del país y tienen cifras disímiles, son muy diferentes unas de otras, no entiendo por qué, de dónde la sacan, pero en Bogotá somos más o menos 8 millones de personas. ¿Cuántas nos movilizamos al día? No sé, yo creo que por ahí unas 6, 6 millones y medio de personas se mueven de un lugar a otro en Bogotá, ¿no? Algunos sí permanecen en sus casas. De esas 6 y medio millones que se mueven, más o menos el 11% lo hacen en su propio vehículo, otro porcentaje como un 4% lo hacen en motocicleta, otro porcentaje como un 5% lo hacemos en bicicleta, otros tanto lo hacen caminando y el resto lo hacen, digamos, en el transporte público. Entonces esto, a ver, creo que todo el mundo sí lo conoce que es un día sin carro, un día donde, bueno, se tienen que buscar formas alternativas para moverse para los que utilizan solo el vehículo particular. En Bogotá pues siempre que ocurre esto, que normalmente es por ahí unas 3 veces al año, hay mucho revuelo, la gente se pone molesta, hay gente que definitivamente no pueden dar si no es en su vehículo, se ponen indispuestos, piden permiso para no ir a trabajar, o sea, le buscan la vuelta. Hay otros que incluso llegan al trabajo antes, por ejemplo, la restricción aquí en Bogotá, si no estoy mal, creo que es de 5 de la mañana a, a ver, voy a inventar, digamos que hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, digamos un horario, ¿no? Entonces ellos se vienen antes, antes de las 5 para que no alcancen, para que alcancen a llegar al trabajo antes de que empiece la restricción y se quedan trabajando esta tarde y luego se van otra vez en su vehículo, eso lo hace mucha gente, mucha gente, eso es normal, digámoslo así. Los que sí acatamos la orden, pues digamos, entonces dejamos el vehículo en la casa, yo por ejemplo tengo vehículo, pero normalmente voy en moto, digo en bicicleta, en bicicleta al trabajo. Mi esposa por ejemplo tiene motocicleta, entonces ella va en bus y yo voy en bicicleta el día de hoy. Entonces muchos buscan la forma de ir en patineta, en patines, caminando, trotando, corriendo, sacan la bicicleta y los demás pues o caminan o van en el transporte público. Bueno, como les decía que normalmente la gente tiene aún nada que captamos la idea, que mejor dicho creo que es que nos ponemos molestos pero no reflexionamos de lo que esto significa, que es hacer una prueba, no estamos haciendo nada, estamos solo haciendo una prueba de qué ocurre si guardamos los vehículos. En Bogotá se guardan aproximadamente un millón quinientos vehículos, un millón quinientos mil vehículos el día de hoy y quinientos mil motocicletas. Es decir, dos millones de vehículos van a dejar de transitar hoy. ¿Eso qué significa? Eso es lo que tenemos que, digamos, meditar, racionalizar, pensar. ¿Qué significa eso? Significa que dos millones de vehículos están dejando de botar polución al aire, están dejando de hacer ruido, están dejando de ocupar las calles. Hay que interpretar qué es lo que significa todo esto y para dónde nos podría conducir. ¿Será que en un futuro ya no vamos a necesitar sacar vehículos y todo el mundo va a resultar yendo a su trabajo en bicicleta, en bicicleta caminando o en el transporte público? ¿Qué pasaría? O sea, y pues digamos mucha gente, sobre todo comerciantes, se molestan. Por ejemplo, imagínense hoy las gasolineras deben estar vacías. No vendieron hoy nada porque ni los despinchaderos de bicicleta, de llantas, ni los montallantas, ni toda esta parte de la industria automotriz hoy se debe ver muy impactada, ¿no? Económicamente. Pero también tienen que mirar qué alternativas pueden lograr con esto. O sea, bueno, es de pensar, de analizar, de criticar, obviamente hay que criticar, pero también hay que buscarle el lado amable, el lado bueno. Para mí no tiene mucho sentido que el 10% de la gente que es la que se mueve en carro particular ocupe toda la ciudad, es que ocupan toda la ciudad, no permiten movilizarse, forman un trancón o un atasco a lo largo y ancho de toda la ciudad, absolutamente toda la ciudad. Tanto que en Bogotá tenemos algo que se llama el pico y placa, nos tocó implementar el pico y placa, es que las placas terminadas en par, salen los días pares y los impares salen en los días impares. Tocó así, o sea, en este momento solo, eso es normal, ¿no? Aquí en Bogotá así se vive todos los días. O sea, los que tenemos placa impar no podemos salir unos días y otros sí, eso es normal. En el caso de hoy no puede salir nadie, absolutamente nadie. Entonces digamos que tampoco estamos como haciendo algo tan alocado, es algo simplemente que ya se viene aplicando todos los días, solo que hoy es un poco ir más allá. ¿Qué significa tener el aire un poco más puro, el ambiente menos contaminado de ruido, menos atasco en las calles? ¿Qué significa todo eso? Esa es mi invitación para pensar y ver que analicemos la situación y luego miramos qué hacer, qué podemos apoyar si seguimos apoyando estas medidas y le hacemos una vez al mes o está bien solo una vez al año o una vez por semana. ¿Qué podríamos hacer? Entonces esto es lo que como se vive, digamos, en el día sin carro de Bogotá, hoy 2 de febrero del 2017. Este es un show más y espero que les haya gustado este episodio. Pueden buscar más episodios ahí en el feed del podcast. Bueno, nos vemos. Soy arroba Wilson Arguello y estoy en todas, todas, todas las redes sociales. Estén muy bien. Ellie Colwyn está cantando I Know You Care. si te gusta el programa de la unión urbana colocando lo impostor joven que hay que siempre traes y darle un Sicko celular. Si te gusta el órbana. Si te sale un sistema de ключicas y sale un país sin carrera. UREE INGREO me mando un flor. Y así te sale un nivel rojo. ¡Qué mito! Si te ha acabo aquí con laónima me dowsi suerte. Gracias.